hola qué tal amigos como están un saludo para todos como siempre yo soy diego de la ser de colombia y para este edito quiero presentarles un nuevo diseño de tarjetas que son como ésta que está acá que ya hacemos un corte de todas maneras vamos a hacer un nuevo corte para que ustedes vean cómo trabajar con estos diseños como siempre vamos a trabajar en nuestra la 90 60 high quality para que ustedes sepan la velocidad de corte de este tipo de papel que son papeles finos como se conocen en el mercado como pueden ver este tipo de diseño de tarjetas son diseños que nos permiten personalizar con las iniciales de los que se van a cazar y lo podemos hacer en este caso como lo estamos haciendo acá listo y para empezar ustedes aquí tienen el archivo abierto este archivo que ustedes van a seguir los 103 modelos diferentes de tarjetas para personalizar con iniciales están en este archivo listo están todas acá vamos a empezar a cortar un ejemplo que ya están hechos aquí por ejemplo está la a y la de una tarjeta muy bonita la cual vamos a cortar para que ustedes vean de ejemplo listo y el resto ya están aquí listas para personalizar hay otros ejemplos como está en este caso este clase de personalización ahorita le enseño cómo personalizarla para que ustedes aprovechen de buena manera y que puedan utilizar cada una de estas tarjetas y aprendan a editarlas y a ponerles en la respectivas iniciales de cada pareja a las cuales ustedes les van a hacer las tarjetas listo y tengan pues muchísimos modelos no solamente trabajar con una sola tipografía sino con varias tipografías tipo cursivo como en este caso y que puedan utilizar todos los marcos para este tipo de tarjetas que abrazan la tarjeta impresa que realmente quedan muy muy bonitos listo entonces vamos a cortar este que está acá vamos a seleccionarlo y vamos a colocarlo todo en negro listo entonces todo esto lo a cortar y estas preguntas estas tarjetas que están acá preguntarán ustedes para qué son es para cuando cortemos nos podamos podamos doblar de forma más sencilla el papel sin que se nos daña aquí el modelo ya les explico y les muestro porque es importante tenerlo tener estas líneas listo ya todas vienen estas líneas se pueden modificar tú si tú quieres hacer una tarjeta más más ancha de pronto puedes simplemente correrla de un lado para otro primero chip y te hace simétricamente la misma distancia listo para que ustedes aprendan todos los archivos son totalmente editables ahorita les explico cómo editarlos paso a paso en este caso vamos a cortar esto para que ustedes vean el ejemplo seleccionamos todo simplemente nos vamos a nuestro r de words up oprimiendo el botón de nuestro plugin para corel draw x7 que lo instalamos nosotros para que ustedes lo tengan en su computador y sea fácil de importar y exportar los archivos vamos a seleccionar la cap en este caso vamos a utilizar una velocidad de 50 y una potencia de 12 una potencia de 15 como para que no se nos quede pronto corto listo y le damos ok aquí simplemente lo que vamos a hacer es enviar a acortar dándole start para que la máquina empieza a trabajar listo aquí en la máquina simplemente lo que hacemos es poner nuestro material le pusimos esto acá para que porque tiene unos dobleces guardamos el papel doblado y pues se nos está ondulando entonces lo que hacemos es ponerle un peso para que no se nos levante listo ya calculando yo sé que ahí me cae perfectamente el diseño ahora lo que vamos a hacer simplemente mandar desde el computador y ahí empieza nuestro equipo de corte y grabado láser hacer el corte de nuestro papel como podemos darnos cuenta la máquina lo hace a una velocidad bastante rápida y eso lo que solamente estaba 50 con una excelente definición ya que pues el equipo nos permite ya que tenemos unos motores grandes y una definición para que nos dé una definición ideal listo vemos que el corte también es muy limpio esto es muy importante para cuando tú compras el equipo de corte grabado láser y quieras cortar mucho papel los cortes tienen que ser limpios y que no nos queme tanto el papel es muy muy importante tenerlo en cuenta esto que lo hace la calidad de los espejos y la calidad del lente también obviamente la salida del rayo del tubo es muy importante entonces es importante tener en cuenta la marca de los tubos cuando compremos equipos de corte grabado láser listo en este caso este es un modelo de tarjeta bastante particular que se usa para abrazar en este caso como muestro acá para abrazar el papel del fondo y esto queda como sobrepuesto sobre el papel listo ese es el modelo quedan súper bonitos aquí abajo queda lo impreso la información y todo eso aquí vemos que ya está acabando nuestro equipo de hacer los cortes y ahorita lo sacamos y vemos cómo nos quedó el corte perfectamente aquí lo que hacemos estas líneas solamente son como para doblar y que abrace la parte del papel ok y sin más preámbulo vamos a empezar con la parte de la edición para que ustedes aprendan cómo deben poner las iniciales de la pareja dentro de cada tarjeta listo vamos a empezar vamos a poner esta por acá y vamos a ponerla como está listo vamos a empezar una cosa que les aconsejo todos estos dos diseños son los diseños originales cuando vayamos a modificar una en este caso vamos a escoger cualquiera al azar no sé una bonita por acá está vamos a destacar la primera que vamos a copiarla para copiarla la 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 movemos la arrastramos clic derecho nos sale este más en el puntero y soltamos ahí hacemos copias listo y para centrar en la página que tenemos la p visto entonces en este modelo lo que vamos a hacer es ponerle unas unas letras vamos a buscar la tipografía ideal en este caso ustedes pueden buscar la tipografía donde ya les hemos enseñado en un video anterior en dat font donde pueden escoger varias fuentes en este caso vamos a trabajar con una de las fuentes que nosotros tenemos ahí que es tipo manuscrito listo entonces qué hacemos vamos a buscar por ejemplo la la ve larga en mayúscula borramos y la ponemos en mayúscula y vamos a poner otra que por acá no sé que la novia se llame por la no sé por la p de paola o algo así dice entonces los novios se llaman no sé brian y paola listo entonces yo escojo la tipografía que quiero seleccionar la p y miro en las tipografías que tengo instaladas en el computador cuáles son bonitas por ejemplo esta es bonita esta me podría servir si vamos a mirar otras a ver cuál es la p más bonita y en base a eso ustedes escogen la tipografía está vamos a ver qué otra tipografía tengo tipo cursiva está está muy sencilla está esta p y ahora vamos a escoger la ve en la primera tipografía que fue esta a ver cómo nos queda y en la segunda tipografía que fue esta de acá a nuestra no vamos a es la entonces se escogen la tipografía a mí me gusta esta ve y me gusta esta p voy a escogerlas entonces está acá tipografía lo que pueden buscar le voy a enseñar voy a hacer un paréntesis acá y le voy a enseñar la página por si de pronto no saben cómo encontrarlo entonces vamos acá ponemos acá arriba ta ta font ta font y le damos enter y aquí está la página que se llama ta font.com aquí cómo podemos buscar vamos a buscar en la parte de caligrafía sí y por ejemplo la novia se llama andrea pongo la a aquí arriba en vista previa y le doy enviar entonces qué va a hacer en todas las en todas las tipografías lo que va a hacer la página es darme una muestra de cómo queda la letra listo entonces mira tú aquí puedes mirar la que te gusta esta esta me gusta podría ser o es o esta o esta entonces ahí tienes miles y miles de tipografías que puedes ir pasando página por página y escoger la que se te acomode al gusto o al gusto del cliente lo mismo puedes hacer con cualquier otro tipo de letra no sé la s y le das enviar y te salen las tipos de s en cada tipografía que está ahí puedes mirar en en todas esta clase de tipografías pero pues la más bonita siempre son la tipo caligrafía para el tipo de tarjetas para eventos como bodas y otros tipos de eventos muy elegantes listo entonces cerramos paréntesis y seguimos con nuestra edición de las tarjetas de invitación tipo 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 iniciales listo entonces vamos a poner esto en negro sí y vamos a poner nuestra vez digamos que él se llama empieza por b y ella por p visto entonces podemos ponerla en el rote que queramos ponemos acá y las enlazamos de tal forma que no se nos unan los bordes de el diseño es importante tener en cuenta que entre más puntos de unión tenga las letras con la tarjeta nos va a quedar más fuerte en este caso a mí me parece que así queda bonito entonces qué vamos a hacer vamos a hacer lo siguiente vamos a poner todo en líneas para ver las intersecciones que hay todo en líneas pero antes de eso hay que seleccionar las letras y darle clic derecho y le convertir a curvas entonces ya esto no es una tipografía sino es una curva perfecto entonces vamos a empezar a mirar las intersecciones y vamos a hacer las uniones vamos a coger la herramienta acá de eliminar segmento virtual y vamos a empezar a borrar las uniones que no nos sirve está acá la quitamos de tal forma que nos quede bonito que está acá la quitamos que está acá la quitamos que está acá la quitamos y está acá la podemos quitar o dejar ya ustedes deciden cómo hacerlo en este caso voy a dejar ese poquito ahí y aquí empiezo a unir listo, vemos que la parte de arriba quedó unida ya con la B me arrepiento, esos pipitos quedaron arriba muy feos le voy a dar control Z para devolverme y se los voy a quitar y así hago yo la unión personalizada a mí me gusta hacerlo así porque yo tengo el control de dónde quiero que se unan y dónde quiero que lo que se vierda y dónde quiero que se una ¿por qué? porque mucha gente, muchas personas lo que hacen es algo muy diferente lo que hacen es lo siguiente voy a copiar esto acá y muchas personas lo que hacen es, voy a quitar esto muchas personas lo que hacen es seleccionar todo y darle aquí en soldar a veces va a salir bien, a veces va a salir mal y cuando sale bien a veces salen las uniones que me hacen los cortes y a mí no me corresponde en este caso no sirve de esa forma no sirve de esa forma entonces por eso yo prefiero hacerlo siempre una por una ¿listo? ¿cómo funciona la parte de soldar? yo por ejemplo tengo este cuadro acá y tengo la P y si los quiero unir de este punto que es algo sencillo simplemente lo hago soldándolo y me solda la P y el material pero cuando hay mucho detalle por ejemplo en esta tarjeta hay mucho detalle y si yo trato de hacer lo mismo no me va a quedar igual ¿listo? entonces por eso yo trato de hacerlo de la forma que ustedes sepan cómo hacerlo manualmente ¿vale? entonces con la herramienta recuerden de cortar segmento virtual simplemente nos acercamos acá y cortamos las uniones este pedacito y aquí la unión entre la B y la P simplemente lo que vamos a hacer es cortar y unir acá este pedacito acá sobra y estas dos uniones entonces vemos que ya nos unió ¿listo? ahora la P con la tarjeta quitamos esto acá esto acá control Z, control Z voy a dejar el pipo así que me queda acá ese pipo y esta unión esto sí lo voy a quitar y que se me una quite esto esto y este y este ¿sí? esto acá lo puedo quitar acá y esto acá también control Z cuando quite algo mal simplemente lo devuelvo este pipo acá no me gusta cómo queda porque me pierde la forma de la P entonces me devuelvo y lo que voy a hacer es quitarlo y dejarlo de esta forma entonces ustedes analizan cuando estén quitando cómo me quedan más que se me noten más las letras ¿sí? para que se puedan resaltar en este caso le quitamos ciertos detalles a la parte de la tarjeta para que la P se nos vea un poco más bonito aquí unimos este puntico que está unido y listo ahora ¿cómo me doy cuenta yo? si todo lo porque eso se ha separado ¿cómo me doy cuenta yo? que todo me quedó bien unido de una forma que yo utilizo mucho y es muy práctica es con la herramienta de relleno inteligente la selecciono y simplemente le doy rellenar ella me rellena por todos lados me hace una copia del relleno la voy a correr para acá y así nos va a quedar la tarjeta cuando nosotros la cortemos en la máquina de corte y grado láser ¿listo? como ustedes se pueden dar cuenta esto ya es un elemento yo lo cojo de donde sea y solamente ya está agrupado ¿sí? así ya simplemente podemos enviar a cortar lo ponemos los bordes en negro y se pueden dar cuenta que aquí las uniones están perfectas y así nos va a cortar la máquina la tarjeta de corte grado láser entonces espero que esta parte de la edición les haya quedado muy muy clara es muy sencillo ahorita lo último les voy a dejar a lo final del video los diseños cada uno de esos diseños se los voy a pasar uno por uno para que ustedes vean los diseños que están incluidos en el paquete y que son muy fáciles de personalizar así como los hice en este caso listo les voy a mostrar los diseños que pertenecen al paquete están por aquí fotos de los diseños que hay dentro del paquete vamos a empezar desde el 1 todos estos diseños vamos a esperar que nos abra todos estos diseños están son 103 diseños diferentes las voy a pasar de rápidas para que ustedes vean los diseños que dan y sepan que es lo que van a recibir listo como hago en mis otros paqueticos todas estas tarjetas que son muy bonitas todas son totalmente editables como lo acabamos de hacer anteriormente vamos a pasar los raros para que ustedes vean todas muy elegantes este es un ejemplo stack aquí está originalmente y aquí está con la M y la P M y P y la original listo aquí está también la original y modificada ya con la tipografía K y R en este caso de la R está al revés como pueden ver pueden variar ustedes y hacer diseños cualquier diseño que le venga a la cabeza estos diseñitos también pueden acá trabajar con la fecha en este caso así como mostré la fecha la fecha 2802 del 2015 así también queda muy bonito todos esos diseños paseando 90 91 92 93 son exactamente 103 diseños diferentes listo ahí los pasamos todos ya saben que es lo que van a recibir por último una cosa recordarles que por ejemplo ustedes estas líneas ustedes las pueden anchar o adelgazar según el papel que vayan a usar si ustedes van a usar de fondo un papel que no sé vamos a hacer un cuadro acá del fondo del papel impreso que mida más o menos unos unos 150 y que tenga de alto por ahí 180 digamos que este es el papel de fondo que se hace normalmente vamos a quitar esto de acá entonces vamos a poner este en el centro de la hoja y miren donde me quedan los dobleces de la hoja entonces para yo calcular simplemente miro el papel de fondo de que medida lo voy a cortar de que medida me van a imprimir las tarjetas y me las van a cortar y en base a ese yo hago los dobleces para que me queden en todo el borde de las hojas entonces simplemente lo que hago es poner acá control z para que los dos se me modifiquen oprimo shift y miren que me hace simetría a un lado y al otro entonces lo pongo simplemente acá y ya sé que a esa medida me va a cortar las líneas y desde este borde voy a hacer los dobleces es muy importante tener en cuenta eso cuando editemos primero tener los cuadros de fondo y luego si modificar desde donde vamos a doblar nuestras esquinas si estas esquinas les parece largo también son fáciles de editar simplemente seleccionen acá los dos puntos lo meten o lo sacan si lo estiran o lo acortan según a la necesidad que ustedes quieran si quieren las aletas más cortas simplemente las pueden hacer más cortas editándolas listo entonces y ya aquí simplemente lo que hacen es rellenar y tienen su tarjetita totalmente personalizada y editada listo no es más no largo más el video espero les haya gustado muchísimo este nuevo paquetico de tarjeticas personalizables para iniciales utilizada más que todo para bodas y cualquier otro evento así elegante listo recuerden yo soy Diego de Láser Arte Colombia un saludo para todos gracias por compartir gracias por estar presente en el canal gracias por suscribirte si eres nuevo puedes suscribirte aprender muchas cosas sobre corte y grado láser que hay en mi canal hay muchos videitos para aprender de todo un poco listo como siempre recuerden el precio del paquetico está abajo en la descripción del video y la forma de pago también pueden contactarme al whatsapp abajo les dejo en la descripción también el whatsapp y estamos en contacto feliz día para todos y chao chao y chao chao y chao chao y chao chao y chao chao